Música Buenos días, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En la mañana de hoy vamos a trabajar en el área de matemática los números decimales. Acá en el pizarrón tenemos el cartel con números enteros y los números decimales. Los números enteros ya los conocemos, parten desde la unidad hasta la unidad del millón. Sin embargo, en el cartel que tenemos aquí tenemos que es la unidad decena y centena. Acá del lado derecho del cartel tenemos los números decimales. ¿Por qué son números decimales? Porque ellos están separados por una coma. Bueno, si recuerdan, en algunos casos podemos observar cantidades, por ejemplo, 23,50. ¿Sí? Esos son los que se llaman números decimales porque están del lado derecho de la coma, acá. Ellos son estos que están acá, la décima, centésima y milésima. Son tres lugares que ocupan los números decimales. Este cartel que está aquí nos va a servir para cuando tengamos que ordenar cantidades con números decimales. Todos los números decimales deben de ir del lado derecho de la coma y los números enteros del lado izquierdo de la coma. Por ejemplo, hacemos un ejercicio para que, un ejemplo para que lo tengan. 43,6 más, vamos a trabajar con suma para que vean la diferencia, 5,36. Si yo les digo, vamos a ordenar estas cantidades, ustedes inmediatamente recuerdan el cartel que se les presenta acá. Ahora, como ordeno, tomo el número 43,6. Aquí tenemos los números decimales y de este lado tenemos los números enteros. Ahora tenemos del lado acá, del signo de sumar 5,36. Este 5 es un número entero y este 36 es un número decimal. Por lo tanto, el bajo del 6 y el 6 al lado. No debo olvidar colocar la coma apenas escriba la cantidad. Y el 5 forma parte de la unidad. Lo escribo acá. Y paso mi radica y voy a sumar. Es importante que observen que el número decimal, el primero que se llama décimas, es el primer lugar. Por lo tanto, quiere decir que yo cuando empiece a ordenar las cantidades, comienzo por los decimales. El segundo es la centésima. Fíjense que aquí vamos en forma diferente. Del lado acá comenzamos con las décimas, seis décimas y milésimas. Y del lado acá tenemos unidad de cero y cero. De esta manera nosotros ordenamos cantidades con números decimales y números enteros. Bueno, espero que esta explicación sirva para las actividades que están asignadas en el aula virtual. Nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Cuídense.